Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, maestras, maestros? Bienvenidos a este, su canal, profesor Carlos Villarreal G. Hoy, veintitrés de junio de dos mil veintidós, con información para maestras, maestros, en este caso del estado de Zacatecas, porque es la convocatoria rumbo al proceso de promoción horizontal que ya el día de ayer estuvo ya circulando, ya está habilitada, ya está cargada totalmente a la plataforma de UZICAM, y bueno, pues el día de hoy yo ya la analicé, ya la leí, y hoy vamos a compartir con todos ustedes los puntos más relevantes de esta convocatoria para que puedan ir preparando ya su participación en este proceso. Maestras, maestros, ya cerca de los quince mil suscriptores, ahora sí, podemos decir que ya estamos llegando a los catorce mil quinientos suscriptores, nos faltan quinientos más para esos quince mil, así es que si quieres apoyarme en esta meta para antes de fin de ciclo escolar, por favor, pásate al canal y suscríbete. Maestras, maestros, vamos a ver, veintitrés de junio de dos mil veintidós, vamos a revisar el calendario y vamos viendo las fechas, si UZICAM ha cumplido o nos ha quedado a deber. Ok, la publicación del acuerdo, tres de junio, ya dijimos, salió hasta el día cuatro, publicación de las convocatorias de las autoridades educativas a este momento, se suponía que el veintiuno de junio se iban a cargar, y a este momento todavía tenemos algunas entidades federativas que no han cargado en la plataforma la convocatoria. Ahora, esto no es culpa de la UZICAM federal, esta es culpa de la organización de la UZICAM, de la dirección estatal de la UZICAM de cada uno de los estados, si tu estado aún no cumple, la culpa no la podemos achacar a UZICAM federal. Las fechas ahí estaban, así es que esperemos que para el día de hoy ya las convocatorias estén totalmente cargadas. Y desde el día de ayer, maestras, maestros, desde el día veintidós de junio hasta el día primero de julio, va a estar habilitada la generación de citas para el registro al proceso. Esto es en Proyecto Venus. Tú te vas a la página de UZICAM, en la página de UZICAM te vas a Proyecto Venus, ingresas usuario y contraseña, y a partir de ahí vas generando tu cita para el registro al proceso de promoción horizontal. Aquí en el canal ya está cargado el video también, del paso a paso, por si lo quieres ver, aquí te va a estar apareciendo en la parte de arriba, le das clic y te manda directamente a ese video. Ahora, hoy ya es veintitrés, la convocatoria en Zacatecas sale en tiempo y forma para el día veintiuno, y vamos a analizarla si les parece. Maestras, maestros, aquí tenemos esta convocatoria del proceso de promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica dos mil veintidós, esta corresponde al estado de Zacatecas, y bueno, ¿a quién se convoca? Al personal que cumpla con la función docente, técnico docente, de asesoría técnico pedagógica, dirección, supervisión en educación básica, que voluntariamente decidan participar en el proceso de promoción horizontal por niveles con incentivos dos mil veintidós. Y vamos a las bases de esta convocatoria, los requisitos para la participación, tú ya los conoces, lo hemos analizado en otro documento, en 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 el documento de acuerdos, y lo vimos en otro video aquí en el canal. Primero, debes contar con título o cédula profesional de licenciatura acorde a tu categoría, función, y en su caso, a la asignatura que impartes. Ahora, en este tema se han suscitado muchos detalles, ¿no? Por ejemplo, maestros que dicen, yo tengo licenciatura en educación primaria, pero por necesidades del servicio estoy trabajando en preescolar, ¿puedo participar? ¿Sí o no? La respuesta, maestras, maestros, UCICAM le dan muchas vueltas en sus en vivos, pero la respuesta es no, de acuerdo a las mismas reglas que UCICAM pone, tu título o tu cédula tienen que ser acordes a tu categoría, y tienes que estar desempeñando el cargo que tu título o cédula manifiesta, de lo contrario, no puedes participar. Punto dos, un mínimo de dos años con nombramiento definitivo de servicios ininterrumpidos inmediatamente anteriores a la publicación de la convocatoria respectiva de la función, categoría, nivel, servicio educativo y asignatura. Ahora, vamos al calendario, si esta convocatoria salió el veintiuno de junio, al veintiuno, perdón, el, el, sí, el veintiuno de junio, al veintiuno de junio, tú tienes que tener dos años cumplidos de servicio para poder participar. Punto tres, maestras, maestros, cumplir con el perfil profesional que corresponda a la función docente, técnico docente, de ATP, directiva o de supervisión que desempeña, estar en el, en la función. Contar con una categoría del catálogo autorizado por la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros en lo subsecuente la unidad del sistema o su equivalente en el sistema estatal y municipal. Este catálogo ya está disponible en la página de USICAM, si te vas a la pestaña de convocatorias, ahí lo puedes encontrar. Laborar en algún nivel o servicio de educación básica y desempeñar la función que corresponde a su categoría de conformidad con el anexo tres del acuerdo. Estar adscrito a un centro de trabajo que corresponda a la categoría que ostenta, nivel, servicio y función que desempeña, digamos, mismo caso que te ponía, ok, si soy docente de primaria, tengo que estar laborando en primaria, si soy docente de preescolar, tengo que estar en un centro que sea de educación preescolar o bueno, como en los transitorios del acuerdo lo señalaba, también una maestra de preescolar que esté trabajando para un CENDI, un centro de desarrollo infantil, puede participar, pero estos ya son elementos en cuanto a transitorios que están por ahí. Siguiente, no haber participado en el proceso de promoción a horas adicionales o a función directiva. Si tú participaste por horas adicionales o participaste para promoción vertical, no puedes participar en promoción horizontal, anteriormente se podía y tenías que seleccionar con cuál te quedabas y era que resultabas ganador en los dos procesos, entonces ahora nada más puedes participar en un solo proceso, maestro o maestra. Segunda, perfil profesional a cubrir por las maestras y los maestros participantes, ya se los dijimos, los perfiles profesionales a cubrir por maestras y maestros participantes en promoción horizontal serán publicados y ya están publicados en la página de la USICAM. Aquí está la página a la que tienes que acceder, usicam.c.gov.mx, te vas a convocatorias y en convocatorias ahí están los perfiles a cubrir. Elementos multifactoriales, ya los conocemos, ya los analizamos, ya los debatimos, maestra, maestro, primer lugar con una escala de 100 puntos y el primer lugar formación profesional con una ponderación máxima de 15 sobre un esquema de 100 puntos. ¿A qué nos referimos con formación profesional? Si tú tienes un doctorado, tienes 15 puntos, si tienes maestría, son 10 puntos, si tienes especialidad, son 8 puntos, si tienes una licenciatura, estamos hablando de que tienes por ahí 5 puntos, si tienes normal básica, puedes participar, pero tienes 0 puntos en este rubro de formación profesional. Antigüedad con una ponderación máxima de 35 sobre un esquema de 100 unidades. Entonces, la antigüedad, maestra, maestro, es un punto, un elemento a considerar realmente, porque mira, son 35 puntos si tú tienes 30 años de servicio o más. Si tú quieres ver la tablita de antigüedad donde yo ya hice el desglose de por años de servicio, vete también al video donde analizamos el acuerdo de promoción horizontal, ahí te dejé la tablita para que veas cuántos te corresponde por años de servicio. Entonces, 35 puntos se le otorga a quien tiene 30 años de servicio o más. Si tú tienes dos años de servicio, se te estarían otorgando 10 puntos y de ahí en adelante. Desarrollo profesional con una ponderación máxima de 20 sobre un esquema de 100 puntos. ¿Qué es esto de desarrollo profesional, maestra, maestro? Son los cursos que tú realizaste en la oferta de formación continua y que tienen que ser de 2020, 2021 o 2022 y los que están en el catálogo oficial de estos cursos. Si no corresponde, ¿qué crees? Pues no te van a valer. Aquí, si cumples con 200 horas de estos cursos, pues vas a tener 20 puntos. De lo contrario, si cumples con un mínimo de 20 horas, el puntaje ya lo encuentras también en el documento de acuerdos que ya analizamos. Así es que yo te lo recomiendo. Si quieres ir a hacer una, quieres hacer una valoración correcta, adecuada de tus puntos, vete a ese video. También aquí te lo voy a dejar para que te aparezca aquí en la parte superior. Vete a ese video y ahí te tengo todos los puntajes. Apreciación de conocimientos y aptitudes, que este no estamos hablando de otra cosa más que el examen, maestras, maestros, aunque no le guste a Lucicam que le digamos así, y vale 30 puntos sobre un esquema de 100 puntos. Así las cosas tú puedes ir sumando 15 y 35, estamos hablando de 50, más 20, 70, más 30, tenemos el esquema base de 100. Para la acreditación y valoración de los aspectos específicos de los elementos multifactoriales, se considerará lo establecido en el artículo 27 y 28, así como el anexo 4 del acuerdo, que ya está analizado. Y maestra, maestro, pues hay 5 puntos también que se otorgan a todo el personal que no cuente con ningún estímulo, ya sea K1 o 1, KW, carrera magisterial. Si no tienes ninguno de esos, no has ganado ninguno de esos, te van a dar 5 puntos extra. Maestras y maestros que decidan participar en el proceso, ¿qué deben de realizar? Primero, el primer paso y que ya está habilitado, maestra, maestro, es la cita para el registro. Tú te vas, te vas a ir, maestra, maestro, a, bueno, aquí ya estamos en Proyecto Venus, pero te vas a ir a la página de la UCCAM, déjame lo tecleo nuevamente, uccam.c.gov, de la UCCAM te vas a ir a Proyecto Venus, en Proyecto Venus ingresas tu usuario, ingresas tu contraseña, seleccionas tu entidad, das clic en he leído y aceptados en su totalidad este aviso de privacidad, ingresas, en tu plataforma está la generación de citas, das clic ahí y sigues los sencillos pasos que ya te dejé también aquí en el canal para poder generar tu cita. Está súper, súper sencillo, no te tardas ni cinco minutos en realizar esta generación de cita. Seguimos avanzando, ¿qué sigue, maestras, maestros? Mira, dice, ingresa a la plataforma de UCCAM, propiamente es en Proyecto Venus, aquí les faltó especificar a Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, ojo con esas especificaciones, por favor, Secretaría de Educación, diles, es en UCCAM, pero es en el apartado de Proyecto Venus, porque los maestros no están encontrando a dónde, maestros. Entonces, dice por aquí, su registro es del veintidós de junio al primero de julio, así es que no se les pasen las fechas. Recordemos, y aquí un tip, maestra, maestro, la plataforma de Proyecto Venus tiene un número determinado de citas que oferta. Entonces, si a ti te aparece que ya no hay citas, no te preocupes, no quiere decir que ya se acabaron todas, se acabaron las que se ofertaron ese día, así es que al día siguiente vuelve a intentarlo y recuerda que la plataforma funciona en ocasiones con horarios establecidos de nueve a nueve. Ahorita no han avisado o UCCAM no ha dado alguna información al respecto si tenga o no horarios. El registro se llevará a cabo entre el dos de julio y el catorce de agosto de dos mil veintidós. Después de que tú generas tu cita, de que ya tienes tu ficha de cita, que es un PDF que tienes que imprimir, tienes también ahí la fecha para tu registro, es ahí cuando vas a llevar de manera presencial, mira, de manera presencial tus documentos a la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas y las fechas van a ser entre el dos y dos de julio y catorce de agosto de dos mil veintidós para esta revisión. Entonces, si no mal recuerdo, creo que yo seleccioné la del día cuatro, cuando tú entras a la cita para el registro, te da dos fechas. Dentro de esos dos días, tú puedes seleccionar uno de esos dos y luego ver cuáles son los horarios que están disponibles para poder ir a llevar tu documentación. Una vez que te da todo esto en la cita del registro, hay que reunir tu documentación, ahorita la vemos más adelante, y hay que llevarla en el horario y en el día en el que en la modalidad del registro te van a estar revisando. Requisitos para iniciar el registro, mira, ¿qué nos dice? Deberá presentar, número uno, la cita para el registro que es el que sacas en Proyecto Venus. La documentación que avale el cumplimiento de los requisitos de participación conforme a lo establecido en el artículo diez del acuerdo y la base primera de esta convocatoria. Todos los documentos desde título, bla, 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 los vas a estar llevando, ahorita los vemos en el anexo, tú no te preocupes. Las evidencias documentales de los elementos multifactoriales cuando sea el caso. Que si lo de tus cursos, que si lo de la maestría, que si lo del doctorado, todo lo que tengas de elementos multifactoriales. Dice por acá, sin generación de cita, en el supuesto de que no se genere cita para el registro, maestra o maestro, dice la maestra o el maestro, que desee, que desee, aquí está una falta de ortografía, miren, es que desee participar, atenderá las medidas que determine esta autoridad educativa. Aquí se da pie a que tal vez si no lograste generar tu registro en línea, tu cita para el registro en línea, tal vez te puedes acercar a secretaría y ellos te pueden otorgar por ahí ese espacio para poder participar. La verificación documental, el responsable del registro verificará que la persona que desea participar cumpla con los requisitos señalados del acuerdo, la convocatoria y demás disposiciones aplicables para el proceso de promoción horizontal por niveles. Entonces, mucho ojo, muy atentos, porque esto se va a registrar o va a estar registrando también estos elementos multifactoriales conforme a lo establecido por la unidad del sistema. Tú lleva todo, llévate toda tu carpeta y al final de cuentas la persona que te toque, que verifique tus documentos es quien va a estar cotejando y tú ten certeza de esta convocatoria por si de pronto nos toca alguien que no conoce a la perfección la convocatoria, tú tengas los elementos para hacer el reclamo. Firma de ficha de registro y carta de aceptación, maestra o maestro que desea participar debe corroborar que sea correcta la información. Por eso tienes que dominar esta convocatoria y el acuerdo. Vete al video del acuerdo, analiza bien la convocatoria, ve este video completo para que no te vaya a suceder que quedas eliminado del proceso. Entonces, una vez que se corrobora que toda tu información es correcta, se asiente en la ficha de registro, misma que una vez verificada la documentación de ser procedente, la expedirá esta autoridad educativa. Realizando lo anterior, se firmará la ficha de registro y la carta de aceptación anexa a la misma. Vas a estar firmando, maestro. Cuando la autoridad educativa utilice la modalidad de registro a distancia y en línea, una vez realizado el registro respectivo, está obligada a enviar de manera inmediata la carta de aceptación para la firma del participante. Ya dijimos que en Zacatecas va a ser presencial. Y este la remitirá a la autoridad educativa por el mismo medio que la recibió en un plazo no mayor a dos días naturales. En caso contrario, se tendrá, se tendrán por correctos los datos que se asentaron en la carta. Con la finalidad de facilitar que la maestro o el maestro firme la carta de aceptación, se adjunta a la presente convocatoria como anexo dos. Ahorita lo vamos a revisar. Constancia de no cumplimiento, dice por acá, en caso de que maestro o maestro participante no cumpla con los requisitos dispuestos en el proceso de promoción horizontal, la autoridad educativa respectiva emitirá una constancia de no cumplimiento y se dará por concluida la participación. La quinta, la publicación de resultados, maestros, cada maestro o maestro puede consultar a partir del dieciséis de octubre dos mil veintidós en plataforma electrónica en Proyecto Venus. Resultado, en este caso, de su participación en el proceso, primero va a ser el resultado individual y posteriormente los resultados de ya en orden de prelación. Mira, vamos a verlos aquí en el calendario del acuerdo. La apreciación de conocimientos y aptitudes se presenta entre el diez y el dieciocho de septiembre. Los resultados de las maestras y maestros participantes a partir del dieciséis de octubre, pero son resultados individuales. Luego ya viene la publicación del listado nominal al catorce de noviembre después de los recursos de reconsideración. Seguimos analizando la convocatoria. Mira, aquí está, a partir del dieciséis de octubre, resultados individuales, ¿ok? Listado nominal ordenado de resultados una vez interpuestos y en su caso resueltos los recursos de reconsideración, que tienes quince días para esto, viene por acá, la unidad del sistema conformará el listado nominal ordenado de resultados por entidad federativa, tipo de sostenimiento, grupo de dictaminación, recordemos que hay cuatro grupos, si no los conoces, te repito, revisa mi video del acuerdo, ahí está toda la información y dice por acá, estos grupos en los que se especificará el nivel, servicio o materia educativa. Ya no son seis grupos, ahora son cuatro. En todos los casos, el listado nominal ordenado se realizará a partir de los puntajes finales de mayor a menor, de acuerdo con la valoración de los elementos multifactoriales a los que se refiere este acuerdo. La publicación del listado, como viene en el calendario, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Sexta del recurso de reconsideración, tienes un plazo de quince días, aquí lo lo estipula el documento, donde puedes interponar este recurso de reconsideración en contra de las resoluciones que deriven del proceso, el cual versa, aquí están los artículos ciento tres, ciento cuatro y ciento cinco de la ley general del sistema y la interposición será ante la autoridad que emita la resolución que impugna. A efecto de facilitar la atención del recurso, maestra, maestro, mira, dos correos, recurso punto promoción horizontal arroba nube punto cep, déjame cambio, déjame quito esto porque no se ve el color, nada más vamos a ponerle aquí, aquí está, recurso punto promoción horizontal arroba nube punto c punto go punto mx y esta autoridad educativa, el correo electrónico también de usicam guión medio prom usicam sac, perdón, guión medio prom guión medio horizontal arroba cdusac punto go punto mx y en estos dos correos tendríamos que estar cargando el recurso de reconsideración. Ahora, importante, en el acuerdo lo analizamos, el recurso de reconsideración únicamente es para si algún elemento multifactorial que tú metiste no está bien contabilizado. Otros resultados no son apelables, como el examen, por ejemplo, como el, si tú te diste cuenta que hay alguien que hizo trampa y tú quieres denunciar, las denuncias son antes y no entran como recurso de reconsideración, únicamente entra un recurso tuyo de tus resultados en elementos multifactoriales. Séptima, criterios para la asignación de incentivos, bueno, ya vamos a ver acá, maestra, maestro, toda, dice por acá, para la asignación del incentivo se establecerá o se estará a lo dispuesto del capítulo cuatro, sección segunda del acuerdo, toda asignación del incentivo de promoción distinta a lo establecido, queda anulada, maestros. Entonces, de acuerdo a a lo que es el concurso de promoción, si no es así, no puedes obtener el incentivo. Medios de comunicación, cómo nos vamos a estar contactando con la USICAM, los medios de contacto con maestras y maestros participantes del proceso de promoción, va a ser el correo electrónico, aquí nos aparece, y el número telefónico que tú estés registrando en la plataforma de Proyecto Venus, por eso hay que checar muy bien que tus datos sean correctos y es tu responsabilidad dar precisión y certeza de los mismos. Dice, medios de contacto con la autoridad para los de Zacatecas, maestros, aquí está el correo electrónico USICAMSAC guión medio prom guión medio horizontal arroba sedusac.gov o al teléfono de Secretaría de Educación en las extensiones 5912 y 5900 o en su caso a la dirección de correo electrónico y aquí está, promocionhorizontal arroba nube.c.gov.mx, guía de estudio y bibliografía de apoyo, recuerda que esa aparece por lo menos 30 días antes de lo que va a ser el instrumento de valoración. Maestras y maestros participantes pueden obtener gratuitamente las guías para la valoración del elemento multifactorial, apreciación de conocimientos y aptitudes en la plataforma electrónica de la unidad del sistema. Entonces, pues ya, ahí está 30 días antes. Dichas guías contendrán la lista de temas y bibliografía que podrán consultar para su preparación. Recomendación, gánale tiempo al tiempo, toma el marco para la excelencia, ve los dominios y asesórate con las personas que trabajamos y que generamos ya cierta confianza en ustedes. Y estamos hablando de personas que trabajamos para ti cargando, generando contenido y pues tenemos importantes profesionales de la educación, ¿no? Ahí te recomiendo el Eduverso para que estés al tanto de lo que hacemos y desde luego este tu canal, profesor Carlos Villarreal G. Décima, consideraciones generales, la documentación se recibe con reserva de verificación de autenticidad, supuestos para dejar sin efectos, bueno, que se proporciona información apócrifa o falsa, que se incumpla con las disposiciones del presente acuerdo o las bases de la convocatoria, que se presenten conductas contrarias a las indicadas por la unidad del sistema o por esta autoridad educativa, según corresponda durante la acreditación de los requisitos o el desarrollo de la apreciación de conocimientos y aptitudes. Hablemos de las copias, de querer burlar al sistema digital, etcétera, ¿no? Gratuidad de los trámites, todos los trámites son gratuitos, así es que no te dejes engañar. Asignación sujeta a la disponibilidad, esta autoridad, nuevamente aquí les faltó separar, esta autoridad no está obligada a asignar el incentivo de promoción horizontal a la totalidad de las personas participantes, va a haber un presupuesto de acuerdo al número de participantes y la disponibilidad del mismo, pues se va a repartir entre los primeros lugares. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la unidad del sistema y esta autoridad educativa, de acuerdo en sus ámbitos de competencia. Información reservada y confidencial, aquí ya te dice que nadie puede hacer mal uso de tus datos personales, es información reservada y va a haber castigos para quien incumplan con este margen, esta ley, ¿no? Viene, viene, viene más adelante, la firma de Maribel Villalpando Aro, se firma el 21 de junio de 2022 y se publica el mismo día. Anexo 1, convocatoria, ¿qué vas a llevar, maestros? Tu cita para el registro, la identificación oficial vigente con fotografía, puede ser INE o puede ser pasaporte, tu CURP en el nuevo formato, que no se te ocurra llevar el antiguo, el verdecito, sino el cuadro ya extendido amplio, título o cédula profesional de licenciatura por ambos lados, acorde a su función, servicio educativo y a la asignatura que imparte. Este lo tienes que llevar sí o sí, tu título de licenciatura tienes que llevarlo sí o sí, porque algunos maestros dicen, y yo nada más llevo el de mi maestría. No, tienes que llevar ambos. Tu título es para comprobar que realmente estás ejerciendo la función que dices. Tu título de maestría va a ser para comprobar el elemento multifactorial de preparación profesional. Dice nombramiento definitivo, también tienes que llevarlo, también estaría tu nombramiento y estaría el formato único de personal de cada una de las plazas que ostente. En caso de ser sostenimiento estatal, presentar su primer nombramiento de clave, así como constancia de servicios para considerar la antigüedad en el servicio docente emitida por la dirección regional a la que corresponde o a la dirección de capital humano de oficinas centrales de secretaría de educación. Lo pueden emitir cualquiera de las dos, dirección regional o capital humano de secretaría de educación. Así es que tienes que llevar esta constancia de servicios donde queda de manifiesto tu antigüedad. Hay que irla a solicitar. Talones de pago para acreditar la ascripción al centro de trabajo. En caso de que el centro de trabajo no coincida por estar pendiente radicación de sueldo, no te preocupes porque se anexa en el mismo el archivo pdf, la copia de la orden de presentación al centro de trabajo actual. Entonces te van a dar la oportunidad en caso de que tu radicación de sueldo todavía no esté. Constancia de la función desempeñada emitida por la autoridad inmediata de cada zona escolar. En este caso supervisores o tendrían que estar emitiendo, dice, o en su defecto autoridad superior. Estamos hablando de una jefatura de sector o una dirección regional. Constancia de la función desempeñada emitida por la autoridad inmediata. Hay que solicitarla, maestros. Para maestras y maestros que su cita, que en su cita para el registro manifestaron contar con alguna consideración particular, se debe anexar documento médico comprobatorio. Por ahí si hay algún problema con la vista, pues tienes que anexar tu comprobante médico. Anexo dos, proceso de promoción horizontal, carta de aceptación. Esta es la carta de aceptación que hay que llevar firmada. Mira, aquí está para que ya la tengas prevista. Así es que si ya la quieres imprimir de una vez, aquí la tienes en la convocatoria para que pongas tu nombre y para que hagas la firma. Dice, responsable del registro de la autoridad. Esto lo va a firmar quien te revise y esta es la que firmas tú. Maestro o maestro participante, aquí pones tu nombre y pones tu firma. Y maestras, maestros, esta es la convocatoria del proceso de promoción horizontal por niveles con incentivos del estado de Zacatecas. Más información en la revisión del acuerdo. Ahí puedes sacar tu puntaje total. Y bueno, pues por mi parte, el día de hoy, maestros, es todo. Nos estaremos viendo en un siguiente corte. Que estén muy, pero muy bien. Saludos.